Cuando uno habla de Soda Stereo es indudable que habla de una banda que pasó las fronteras del país, que es una banda de las más influyentes en el rock y en la escena del rock latinoamericano en todas las épocas, que realmente tiene fanáticos en todo el continente y vaya si lo tiene, porque desde Estados Unidos un mexicano que vive ahí es comunicador social, Miguel Galvez, y resulta que dijo, quiero que esta banda marque, haga punta e ingrese al salón de la fama del rock and roll. El rock and roll hall of fame es un lugar, un museo que está en Ohio, en la ciudad de Cleveland, desde el año 1995. Realmente la arquitectura es bellísima, es un punto importantísimo en ese estadio para los turistas, porque es un museo donde refleja toda la historia del rock. Ahí vemos los Beatles, vemos guitarras, vemos trajes originales, tiene siete pisos este edificio. Claro, ingresar allí, de hecho que hacen todo un show cuando ingresa una banda nueva a este museo, ingresar allí ya sería marcar un precedente muy importante, porque no hay bandas en otro idioma que no sea el inglés, no hay bandas en español, en este museo que es tan importante para los que aman el rock. Una fundación creada en el 86 y luego en el 95 se edificó esto que es realmente bellísimo, un punto importante para aquellos que aman el rock. Y les decía, desde Estados Unidos un mexicano unió a mucha gente y dijo, ¿por qué no? Empecemos a juntar firmas, aunque no sea vinculante, aunque no es así la metodología para ingresar al salón de la fama. Pero hagamos ruido y que se entere el mundo, que se entere el jurado que dictamina quién ingresa, que queremos que Soda esté ahí. Soda Estéreo Rock Hall of Official, oficial, punto com. Soda Estéreo Rock Hall of Official, punto com. Ahí van, ahí, lee y firme aquí nuestra petición del rock. Ya hay más de 15.000 firmas. Es un suceso realmente lo que se ha difundido un poco boca en boca, las redes sociales, incluso mucha gente, muchos famosos que han apoyado esta iniciativa. Bueno, buscamos a este mexicano colega que dijo, van manos a la obra, quiero lograr este sueño, no mío, sino de mucha gente. Y obviamente uno es sodero, somos superfans de Soda Estéreo, no podemos negarlo. Tenemos una frase en México que dice, no puedes negar la cruz de tu parroquia, y hasta no puedes negar ya que somos sodero. Que mira, en un año juntamos 15.000 firmas, ahorita estamos a punto de llegar a 15.200 firmas, ¿no? Bien. Entonces, tanto las firmas como todos los videos de apoyo de todos los artistas, que esto es algo que nunca ha pasado en la historia del Rock and Roll Hall of Fame, nunca antes una banda se estaba armando una campaña, ¿no? Con tantos artistas y periodistas y medios y toda la gente que se está uniendo. Entonces, es hacerle el ruido, sembrarle, es como agarrar al Rock and Roll Hall of Fame y que, hey, mira, o sea, somos latinos y merecemos un espacio, ¿no? O sea, mi teléfono no deja de sonar. Publicamos el video de Enrique Bunbury y está por todas partes, ¿no? Publicamos el video de Shaya Delican, el bajista de gorilas, que también por todas partes, ¿no? ¿Algún famoso, Miguel, que quisieras tener que te ayude a esta campaña? Pues los voy a decir, Fito Paez, te estamos esperando, ¿no? Es Shakira, te estamos esperando. Chris Martin, no te hagas ser eso, ya lo dijiste. ¿Y qué significaría para vos que Soda entre a este salón de la fama del rock? Pues para mí en lo personal sería un gusto enorme, ¿no? Un orgullo enorme. Aquí la cuestión es, con Soda Stereo, si tenemos éxito en esto, se va a abrir la puerta del Rock and Roll Hall of Fame para todo el rock en español. Para todo el rock y el pop en español, ¿eh? ¿Qué te parece, viendo todo esto que está generando esta campaña que representa Soda, ¿no? Para el continente. Soda Stereo es como que el gran gigante que ha estado dormido. O sea, se separó en 1997 y los 10 años que pasaron hasta su regreso, lo único que hizo fue incrementar su popularidad y su vigencia. Que en cualquier parte de Latinoamérica tú dices Soda Stereo, Gustavo Cerati y la gente se pone ahí. Soda Stereo, Gustavo Cerati y la gente se pone ahí.